Hola a todos y bienvenidos a este espacio sexológico. En este vídeo vamos a ver qué parcelas debemos cultivar en la pareja para tener una relación más satisfactoria, sana y saludable. Todas nuestras relaciones sexuales, como nuestra vida en pareja, pueden mejorar enormemente si potenciamos estas cuatro áreas básicas. La comunicación, la confianza, la complicidad y la creatividad. Todas las personas vamos cambiando y evolucionando a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Si echamos la vista atrás, probablemente, tanto nuestros gustos como nuestras necesidades, hace cinco años, no sean los mismos que ahora. Y si echamos la vista hace diez años atrás, muchísimo menos. Por eso, si una persona evoluciona de manera individual, hay que tener en cuenta que la pareja también está evolucionando. Y por eso mismo, las parejas tienen que hacer reajustes de manera constante. Empecemos por la comunicación. Una mala comunicación da insatisfacción tanto en las relaciones de convivencia, como en las relaciones sexuales, como en el resto de las relaciones. Es por eso que es muy importante no tener miedo a expresar lo que queremos y lo que nos gusta. En qué momento, de qué manera, a qué hora, de qué forma... Tenemos la falsa creencia de que pedir es malo. ¿Por qué? Porque se supone que ya debería de saberlo. El problema es que jugar a las adivinanzas no suele salir bien. Hablar es importante y necesario. Es una actitud que debemos cultivar y potenciar en todas las relaciones, pero sobre todo en las relaciones sexuales. Es importantísimo que comuniquemos a nuestra pareja qué nos gusta, en qué momento nos gusta y de qué manera nos gusta. Ya que si no se lo decimos, nuestra pareja no podrá darnos esa satisfacción que tanto quiere. El segundo pilar importantísimo en la vida de pareja es la confianza. Necesitamos generar un espacio donde podamos ser nosotros mismos, donde nos permitamos sentir y experimentar, sin temor a sentirnos ni evaluados ni juzgados. ¿Qué es lo que hace que una persona genere confianza y que confiemos en ella? Nosotros confiamos en alguien cuando estamos a gusto y no nos sentimos juzgados. Está contento con nuestra forma de ser y no nos evalúa constantemente. Y aunque nos evalúe, las críticas que nos hace son constructivas, nunca para hacernos daño. ¿Cómo conseguimos generar confianza con alguien? Primeramente, con tiempo. Y segundo, con una buena comunicación, tanto a nivel de receptor como de emisor. Como emisores necesitamos expresar perfectamente lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que necesitamos y lo que no. Sin temor a sentirnos evaluados. Necesitamos dejar de lado completamente el temor al ridículo, las culpabilidades, las vergüenzas, miedos, tabús, prejuicios, etc. Y como receptor, tenemos que escuchar más que oír, aceptar todo lo que se nos diga y no juzgar a la persona que se está abriendo a nosotros. En tercer lugar, hablaremos de la complicidad. La complicidad es esa sensación de intensa conexión con otra persona. Es totalmente invisible, pero siempre está ahí. Es estar en contacto con la mente de otra persona, pero sin estar dentro. Es decir, tener sensaciones muy similares, gestos, palabras, gustos... Incluso, en algunas ocasiones, esas dos personas generan un lenguaje propio que solo ellos entienden. La complicidad fomenta la unión en la pareja, ya que hay que ver la pareja como un equipo. ¿Cómo podemos fomentar esa complicidad? Muy sencillo. Recuperando detalles que antes teníamos, pero que por ciertas obligaciones, a lo mejor hemos dejado de lado. Añadiendo detalles nuevos y, sobre todo, con humor. El humor en la pareja es fundamental. La creatividad es la guinda del pastel. Es lo que nos hace no caer en la rutina. La rutina, la monotonía, el aburrimiento... Son motivos de desánimo y de conflicto en la mayoría de los casos. Con lo cual, si vemos estos indicadores en nuestras relaciones, es importante que tomemos medidas antes de que llegue a problemas más graves. Hacer siempre lo mismo nos lleva a la previsibilidad, con lo cual nos cansamos muy rápidamente. Para evitar lo predecible, contamos con la creatividad, que es algo que todo el mundo tenemos y podemos cultivar. No valen excusas de que mi pareja tiene más imaginación que yo. Introducir nuevos elementos en nuestras relaciones sexuales y en nuestras relaciones de convivencia es igual de importante que recuperar detalles que en el pasado tuvimos con nuestra pareja y sabemos que le gustan. Eso ayudará a enriquecernos mutuamente y se fortalecerá muchísimo el vínculo. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!